Hola gente como ya habéis visto la miniatura la verdad que tenía aquí estas figurillas del universo mario un poco aburridas en estas cajitas en estas bueno que también para guardarlas un poco del polvillo y tal pero la verdad que quedan mucho mejor si les buscamos un escenario apropiado como es este musum kingdom castle playset que les he pillado pues bueno para que queden un poquito mejor dispuestas vamos a ver qué tal están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribios House bueno lo que voy diciendo tenía estas figurillas que ahora enseñaré y les he pillado este escenario este champiñón como le pone en español castillo del reino champiñón deluxe bueno pues les he pillado el castillo del reino el champiñón deluxe para un poco desplegarlas y así estilo diorama para que queden un poquito mejor que ponerlas en una simple balda yo creo que siempre queda mejor un escenario o algo en el que se puedan disponer las figuras bien que dejarlas en una estantería o en una balda en una típica de estos estilo escalera bueno voy a sacarlas de aquí para que las veáis voy a sacar también el champiñón este mutante voy a empezar sacando yo creo estas figuritas de aquí estas cosillas son del Disney Infinity ¿no? Disney Infinity son unos para que se guardasen mejor las figuritas bueno yo creo que quedan ya he dicho resguardadas del polvo quedan mucho mejor aquí en estas en estas cajitas voy a sacar estas frutas que tengo por aquí con estos que son ajillos y esto ya se va y bueno la verdad que algunas tienen blue type para que no se callen aquí de este coso aquí tal vez el blue type bueno tenía estas figuritas del baratillo por cierto que son del baratillo no sé cuándo me costaron si me costaron 6-7 euros pero la verdad que están bastante chulas ya están bastante bien fijaos aquí no kikon, Akitoshi, fijaos, bueno, aquí están muy guapas para ser del baratillo la verdad que están bastante chulas estas figuritas de del universo Mario lo que voy a hacer es también sacar el castillete este no es del baratillo este no sé si tiene este es de ba 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 nintendo licencia oficial este si es oficial este me lo pillé el otro día en la de amazon no sé si queda la marca que tiene esto esto tiene marca así de jacks bueno si es de jacks está ahí la marca pipi suena hacer bastantes minifigulitas y sed estas esta gente de jacks desde abril esto estas son las piezas que venían dentro de la caja son unas 4 piezas 5 piezas 7 piezas unas pegatinas un manual para montarlo y además viene esto es como una especie de fondo para poner detrás un fondo nintendiano bueno es un fondito que si lo dejas por ahí puesto en una estantería puede quedar bien y bueno no sé si luego lo pondré luego cuando pongan las fotos seguramente si lo exploraré no tiene mucho sentido voy a montar las cuatro piezas que tiene esto porque realmente son cuatro piezas no os penséis que la seta viene entera es simplemente como una especie de fachada y bueno voy a montar las tres piezas y piqui 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 bueno pues ya le hemos puesto las pegatinas la verdad que tiene una pinta muy chula es un juguetillo la verdad tampoco es que sea estemos aquí hablando de un diorama de la remonda la verdad que queda bien para lo que son estas figuras ya lo estáis viendo voy a sacar los cubinetes estos que también están chulos la clásica interrelacion de mario un ladrillito para romper y día 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 y y la banderita de mario bueno pues con esto para allá vamos a sacar también a bowser vamos a ver la diferencia entre el bowser y el señor bowser sal de aquí cabeza a bolo porque está chulísimo este es el personaje que viene incorporado que es bowser bueno está bastante chulo la verdad vamos a compararlo con un con un bicho del baratillo yo que sé dónde estás con Toshi bueno este es uno del baratillo este es uno sin centro del baratillo bueno la verdad es que el tamaño además el tamaño me mola la calidad pues no lo sé la verdad este no mola nada este con el plástico y no lo sé bueno este es un poco el resultado el resultado final de lo que es este castillito la verdad es que es un juguete no estéis aquí esperando que esto vaya a ser la monda lironda es un castillo de juguete un tío la mitad pequeño para completar estas figuras del baratillo que la verdad es que no quedan mal quedan bastante resultonas sé que hay de estas figuras originales pero claro estas 18 figuras costaban como 6 o 7 euros en su momento y las originales vuelven del triple entonces bueno si yo encuentro las originales baratas pues seguramente me las pille no veo mucha diferencia realmente la verdad es que los personajes están bastante chulos ya lo has visto antes para ser del chinuki dentro de un escenario que no es del chinuki pero bueno si yo cojo a Bowser no me se nota que tiene un poco más de calidad pero porque el bicho está chulísimo el Bowser este está guapísimo está guapísimo tiene una puertecita el castillo aquí también aquí es todo lo que tiene le he puesto las pegatinillas las banderas son un mojón realmente una pegatina blanca aquí que le han puesto pues se podría haber ocurrido algo más yo que sé una pera o un limón yo me he puesto una cosa blanca no recuerdo muy bien cuánto me costó 25, 27 no sé 20 y algo me costó 20 en su momento costó 20 y algo no sé cuánto costará ahora la seta esta pero la verdad es que ya veis que queda queda súper chulo queda súper resultón a ver se puede poner obviamente se puede poner con el fondito este que tiene tiene unas pegatinas y tiene unos enganches aquí para poder ponerle este fondo para que quedase yo que sé pues así bueno para dejarlos puesto en la estantería pues queda puede tener su puntillo la cosa es y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Fuelo de mi castillo! ¡Gracias! ¡Exacto! ¡Uy, se ha enfadado Mario! ¡Tú, mono, baja de ahí, capullo! ¡Me me da la gana! ¡Baja, capullo! ¡Toma poco el mono! ¡Oye, el rey del castillo! Parece mentira, a vuestros años y jugando con monigotes En fin, patético ¡Hasta luego! ¡Gracias!